Este Barça con los canteranos, más algunas buenas sin diálogo, pero realmente hoy lo que necesita el Barcelona es un buen jugador, el Luke de Ion es un buen goleador, que todavía no lo podemos, cuando se le cae uno o dos jugadores, Kike, le cuesta mucho reemplazarlo. Veremos al Barcelona que todos esperan ver, los hablemos a pausa, ya volvemos. Parril, Osasuna, Barcelona. Bueno, una buena sensación presentarlo. Viola y Torro como doble 5 a los costados, de un lado Barça. De otro lado están buscando, ahí está Sergio Busquets, te voy a decir algo, llaman así. Mirá vos, Armada. Sí, sí, de verdad. Mirán Abde, con Nico González. Bueno, también te resultará familiar Kike, que es con la delantero, ¿no? Cinco victorias, seis empates, seis derrotas. El árbitro dice, va. Allí estaba el futbolista uruguayo, otra pelota sobre Noyopsa y ahí, o simplemente fue una sensación. Sí, sí, yo, pisando la pelota, la perdida, sin embargo, en este intento, Kike, que la juega por banda, Dembélé que la quiere, interviene Juan Cruz. Se había hablado esta semana en los periódicos españoles, verlos. Y está Oscar Minguesa también en el banco. Sí, claro. Justamente cuando se desencadena ese desgaste. Juegue como jugaba él, no es fácil. Se viene el tiro de Kike, allí Dembélé que la juega, el golpe de cabeza defensiva. Uno ya ha parado ahí, ¿no? Acaba Dembélé. Dembélé que intenta avanzar, caía Dembélé. El árbitro cree que no hay... Por allá intentando colocar el centro, va al fondo Barja. Allí partió el centro, el segundo piso de la cancha, cayeron todos. Edomte tiene el piso. El árbitro, no hay falta, el ataque cobra, tiro libre para los culés. Una pelota en dirección de Dembélé, viene el centro. La pelota que pasa. Le daba la pelota otra vez en dirección de Dembélé. Por fuera intenta Dembélé. Bien, le puso el cuerpo Kike García desde el... Allá va sobre el área Nico González. Partió habilitado, pregunto, la tiene González. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Barcelona! ¡Gol del Barcelona! Nico González rompió el upside. ¿Rompió el upside? Ya lo sabremos. Por lo pronto resuelve. Se le pedía efectividad al... Allí partirá el centro, el segundo piso de la cancha. ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 De Osasuna, David García. De cabeza, le responde rápido. El equipo anfitrión empata a Osasuna. El rojillo. Uno a uno. ¡Qué poco le duran por estos tiempos las alegrías al Barcelona! El ex Borussia Dortmund. Allí va Dembélé. Metió el centro. Lado de Gabi. Sigue Gabi. Juega por dentro. Falta contra Gabi. No. Dice el árbitro. Así. La pelota por el medio. Llega para cortar primero Abde. ¿Qué ibas a decir? Es buena la pregunta, ¿eh? ¿No? Te digo, ¿cómo están ahora? Allí el golpe de cabeza de Piqué. Sin embargo, Abde va a jugar por el centro. Toco para el look de John. Abrió para Dembélé. Y llega Juan Cruz a tiempo. Juan Cruz que centraliza la devolución de primera. Otra vez Juan Cruz. ¡Esto! Lo va en centro. Metía Juan Cruz. El rechazo de cabeza. Ya fue arriba el golpe de cabeza defensivo. La sacaba Unai García. Y después de esto. La pide por el medio Frenkie de Jong. La pelota vino para Dembélé. Sin embargo, evidentemente, entendíamos, tenían que pasar. Tal vez una de las sorpresas haya sido justamente que no lo hizo el Sevilla. No lo hizo. Seminable. Ahí va. Se prepara para el derechazo. Se le fue desviado. Ha hecho una temporada sensacional, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, perdés la final y te quedás afuera de todo, ¿no? Ah, no creo que debí por ahí. Pero bueno, el Barça se va a recuperar. Se lleva la pelota por fuera. Abde que... La balanza está provocada. Sacó por fuera para Barja. Sigue Barja. Viene el centro. La quiere Araujo. Atención que va a buscar. Entraba Piqué. Allí vino el centro. Pelota al punto penal. Arriba el golpe de Calabés. Abde va al área. Abde, atención. Desequilibrio por fuera. Tiró al centro. La pone en el área. La media vuelta de Barja. Rebotaba en Gabi. La tiene Tereskeña. Pero a algunos no les gusta que con dos pasos se hagan un gol. Parece como si no valiese algo. Y no se la pueden sacar. Y sigue Abde. Y continúa. Y viene el centro. Está sobre el área. Corre el club de Giong. No sé si este en particular. Pero ahí pone. La pone para Abde. Abde lanzó el centro. Muy bueno. También está un Titi. Entra Araujo. El remate vino. Lo que sacó el arquero. Impresionante. Hacia la pausa. Vuelve Abde. Entrega correctamente. Le cometieron falta. No. No lo que me hace. Al contrario. ¿Qué? Solo. Le va a hacer honor a nuestro Wolf. Mirá que le tiene miedo ya. Escapa Abde por fuera. Coloca al centro. Está en Sevilla también. Ahí viene. Con 34. Sí. Ahí viene. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!